cómo registrar nuestra huella digital a nuestra chapa digital de la marca tijo ya les voy a enseñar fácilmente bueno para registrar la primera lo que tienen que hacer es darle clic al logo dos veces una dos vamos a poner nuestro call nuestro código le vamos a dar otra vez al logo y una vez estando eso le vamos a dar al 4 se va a prender el foquito y ya vamos a empezar a registrar nuestra huella 1 2 3 4 5 6 7 8 veces y una vez que ya haya terminado todo ese proceso ya está listo así que vamos a comprobarlo nuestra puerta está cerrada ahorita en estos momentos vamos a poner nuestra huella digital escucharon ahora se abrió entonces así ya de esa manera rapidísimo podemos nosotros programar nuestra huella digital y bueno para este tipo de cerradura podemos registrar hasta 20 huellas digitales así que espero que les haya servido cuídense mucho y nos vemos para la próxima bye